Ya lo vieron, ya nos aguanta las ganas de hablar. Ya estoy aquí. ¿Qué nos trae? Mi Gaby, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos en casa. Gracias por estar este sábado al extremo. Y mi querida Dalu ahora la tiene más difícil. Con el regreso de María Fernanda y de Susy, ay, ay, ay. Esta final va a estar increíble. Ya estamos en la recta final de la academia. ¿Cómo que es la final tan rápido? Ya tan rápido. Pero, ¿qué crees? Los amigos y la familia de Dalu se juntaron para apoyarla. Vamos a conocerlos. Todos los domingos nos juntamos toda la familia en la casa para escuchar sus canciones porque nos emocionamos mucho y le echamos muchas porras. Ella desde muy pequeña comenzó a tocar, digo, a cantar acompañada de su papá. Su papá toca trova. Bueno, toca y canta trova, ¿no? Y de muy pequeña yo le escuchaba cantar canciones de Alejandro Filio y de varios autores. Pues, Dalu y yo nos llevamos muchas de pequeñas. La quiero mucho. Me llevo mucho con ella. Y un recuerdo que tengo con ella es que de pequeñas, cuando estábamos limpiando algo así, tomábamos las escobas y las jugábamos a ser artistas. Y, pues, estoy muy contenta de que ahora que está cumpliendo su sueño he podido apoyarla participando en un video musical con ella. Mi prima estudió ahí en la rondalla de voces y cuerdas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y con la maestra Chuyita. Y sí, era muy destacable entre todos ellos. Estudió como dos años ahí guitarra y voz. Y de ahí, pues, salió lo de las propuestas para formar parte de su grupo. ¡Salud! ¡Salud! ¡No pagues turbu! ¡Vos Sinaloa te apoya! ¡Salud! ¡Salud! Ya ven que sí tiene porras, mi Gaby. Claro que tiene porras, ¿cómo de que no? Y aparte, ¿sabes qué? Es bueno, es bueno que regresen otros compañeros que tengan muchísimo talento porque eso la empuja a ser mejor. Exactamente, y si ustedes quieren votar por su académico favorito, recuerden descargar la aplicación de TV Azteca Conecta y si siguen a la academia en sus redes sociales, luego nos aparecen los mensajitos. Hay votos dobles. Eso es importante. Eso es muy importante. Votos adicionales. Y los académicos el día de mañana a las 8 de la noche por Azteca 1 cantarán, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Ya te dijimos que no. Ah, perdóname, con nuestro querido William Valdés, vamos a estar muy al pendiente. Pues no se lo puede perder. ¿Puedo seguir bailando, Gaby? No, pero no cantes. Mañana a las 8, gracias mi Arthur por cantar. Mañana regreso. Vamos a bailar. Estrebo. 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 Estrebo.